Diputado, pues muy buenas, aquí tantito, tarde, seis días, estamos en el Congreso de la Unión, se está llevando un evento muy fuerte en el cual usted como tiene la Comisión de Todo lo que es Desarrollo Rural, pero también se está viendo lo que es el presupuesto, no sé si usted también está encargado de eso. Sí, pues... ¿Cómo está afectando el presupuesto, este presupuesto nuevo al campo y a la, pues a lo que le toca a usted en su representación? Bueno, pues de acuerdo a la información que tenemos de lo que fue aprobado por el Congreso Federal, sí es grave una disminución que está teniendo el Guerrero Soltón, programa concurrente, donde este año, para ponerse un ejemplo, se aportaron por parte de la Federación algo así como 400 millones de pesos. Para el 2012, las cifras que nos están dando, que fueron aprobadas ya por el Congreso Federal, son de 126 millones. Una reducción muy importante. Hay un decremento muy grave incluso, eso sin duda va a darle una capacidad inferior de respuesta a la Secretaría de Desarrollo Rural para todas las solicitudes y apoyo, sobre todo el programa de apoyo a la inversión e infraestructura agropecuaria, y por supuesto que nos preocupa. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de que aquí en el Congreso local le asignemos un poco más de recursos a desarrollo rural para que pueda compensar este decremento que ha sufrido la asignación de recursos verales al Estado. ¿Por qué esa situación de grave que no se ha visto al campo como seguridad nacional? Bueno, pues es lamentable, lamentable que no sea así, porque recordemos primero que 60, 70% de la población, Sontoaqui en Guerrero, pues vive en áreas rurales, depende de alguna forma directa o indirectamente del sector agropecuario. Por un lado y por otro lado, la importancia que tiene este sector como fuente de alimentos para la población en general, pues sí es grave que no se le dé esa importancia y que se siga con un esquema de importación de productos agropecuarios en vez de fomentar y fortalecer la planta productiva aquí en el país. Yo creo que estamos en una ruta totalmente equivocada a pensar que importando los productos vamos a ayudar a darle sustentabilidad al sector cuando debemos, creo yo, fortalecer la planta productiva. Indiscutiblemente. Realmente el campo de seguridad nacional, porque realmente nosotros al exportar los alimentos estamos abriendo fuentes de empleo en otros lugares. Definitivamente las fuentes de empleo están abriendo donde se produce ese producto y no en nuestro país. Entonces es una situación, aparte de fuga de capital, una situación que el campo ha habido problemas a nivel mundial y el día que no nos puedan dar alimento, ¿cómo de qué vamos a comer? Entonces estamos hablando de una realidad muy importante que está señalando muy oportunamente, diputado, y el campo debe ser donde comeme la gente, donde comen por ciento y tantos millones de mexicanos en este país. Yo me gustaría que algún mensaje, alguna referencia, que se nos haya pasado la importancia de su... agregar a lo que señalábamos, de que normalmente el producto que se importa es producto de muy mala calidad. Ya en una ocasión recordemos que importamos leche de Nueva Zelanda, radioactiva, que venía en condiciones no aptas para el consumo humano, y seguimos importando maíz de mala calidad, maíz amarillo, que normalmente los países desarrollados destinan para la alimentación animal, aquí le importamos para el consumo humano. Entonces eso. Por supuesto que la ruta que debemos seguir es fortalecer las actividades productivas aquí en nuestro país, en nuestro estado, y de esa forma estaremos garantizando la soberanía alimentaria. Pues es muy importante lo que nos ha dicho, diputado, muchísimas gracias. Para redes, para la gente que no es extranjero, y aquí, pues, ¿algún mensaje de Navidad o algo? Bueno, pues sí, aprovechar este medio para, pues, desear a todos una, pues, Feliz Navidad, que hay mucha salud sobre todo en las familias, y que sea una fecha en que nos reencontremos con nuestros seres queridos. Voy a, por último, pues, su nombre y cargo, por favor. Héctor Ocampo, presidente de la Comisión de Desarrollo Aeroportuario. Gracias.